Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eunice, para los que no me conocen, y estamos con un invitado especial, que ella es Fanny. Y el día de hoy vamos a estar haciendo el Mix Up Challenge. Y pues bueno, este reto me lo mandó mi amiga Amy del canal Aprendamos Juntas con Amy. Y este reto se trata de que vamos a estar haciendo un maquillaje, pero con cosas todas revueltas. Y vamos a estar poniendo delineadores donde no va ni la fregada. Entonces, nosotros lo vamos a hacer un poquito diferente, tenemos dos charolitas aquí, que una contiene los productos y la otra contiene las partes de nuestro rostro. Y aparte tenemos algunos productos aquí que vamos a estar eligiendo para aplicar esos productos. Ya decía muchos productos. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar y aparte de eso vamos a estar haciendo como que una lista de propósitos con cada producto que nos apliquemos. O sea, nos vamos a estar aplicando el producto y vas a decir, mi papacita es... Y tenemos dos pasajitas donde una tenemos las partes del cuerpo... Las partes del rostro, porque del cuerpo no. Otra vez, por favor. Tenemos dos charolitas en la que una tenemos las partes del rostro y en la otra tenemos el producto que nos vamos a aplicar. Ahora, mi prima va a estar sacando las partes del rostro y yo voy a sacar las pedigas. Ok. Entonces, saca tú el primero y yo voy a sacar el producto. Ok. Una, dos, tres. Iluminador. Ojos. Está tan bueno. Ok, el iluminador lo vamos a poner en los ojos, pero aquí tenemos unos cuantos iluminadores que vamos a estar eligiendo. Cien los ojos. ¿Dónde? Ok, ella eligió este y yo... Es como un bronceado. Oh my God, no sé si está bien raro. Sí, yo voy a elegir otro. ¿Dónde tienes los ojitos? Ya, el otro, a ver, este. Ah, me tocó raro. ¿Cómo va a ser tu propósito? ¿Tu primer propósito? Oh my God. Ya no enojarme tanto. Ok. Ese es uno de mis propósitos. ¿Y qué vas a hacer para no enojarte tanto? Bueno, pues, controlarme, controlarme, respirar muchas veces, muchas, muchas veces. Y ya no pelear conmigo. Bueno, mi propósito, mi primer propósito es tal vez, creo yo, ser un poquito más paciente porque me desespero demasiado. Este... La ansiedad es muy tembana. Entonces, me desespero demasiado, entonces creo que tengo que contar hasta mil y... O diez mil. O diez mil, o lo... Y a ver, ¿cuándo hacemos un maquillaje darks? Cuando quieras. ¿Qué les parece, chicos, si hacemos un maquillaje darks? Déjenos saber aquí en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un maquillaje dark. Muy bien. Ok, vamos a seguir con el segundo producto. Eh, no se tromposa. ¿Qué? No, no se agarra. Ay, me tocó los cachecitos. Los cachecitos. Y lo vamos a hacer con cea para la ceja. Con cea, ¿es en serio? Nos vamos a poner pequitas. ¿Cuál sería? Ya lo estoy haciendo. Aprender a nadar. Bien. Me gusta andar en las albercas, pero no soy buena nadando. Ay, cosita. Ay, qué. Yo voy acá robándome y tú ya traes una mejilla. Bueno. Bueno, mi segundo propósito... No se me pinta. Mi segundo propósito, tal vez... Ay, es que no me he pensado mucho en propósitos, pero bueno. Creo, creo que creo. Ok. Sí, tal vez sería... ¿Estás segura que esta cosa se pinta? Sería abrir mi negocio. Este, que eso ya está en proceso, pero... Quiero hacerlo este año. Ay, mira. Es como cuando pito darks. ¿Con darks? Sí, solo que no se pinta. Ay, no. Ay, Dios. No puedo con esto. No puedo con esto. Auxilio, mamá. Que Dios sea piedra. Auxilio, me desmayo. ¿Aquí son tríos bien bonitos? Para que se desviste como aquí ya. Bueno, antes que todo, ni siquiera les dije eso. Que ya tenemos la base lista, porque la base, pues... Como que no se nos hacía tan... Importante. Es tan importante como para ponerla en el mix. Entonces, por eso no estábamos mencionando lo de la base. Ok. Ay, no puede ser que... Creo que si le doy golpecitos, sí se pone. Sí, ¿verdad? Ya. Seguimos con el otro producto y... ¿Qué parte sería? Delineador. Delineador. Bueno, con sombra. No se está mal. Y para eso tenemos otros papelitos, que es cuál paleta vamos a elegir. Porque tenemos diferentes paletas. Entonces, de este lado vamos a estar sacando un papelito. Tenemos cuatro paletas diferentes. ¿Qué vas a hacer? Y va a ser con la de BH Cosmetics. ¡Yay! Porque tenemos aquí... La de TV, va. Todo para sí. Y... Y esta es de muchas calores. ¿Qué es esta? ¡Ca-da! Azul. Entonces vamos a estar utilizando esta. Y el tercer propósito... ¿Cuál sería? Viajar. Yo también sería viajar, pero... Aquí dentro de... La República Mexicana. Yo también. Porque casi no... Bueno, no conozco muchos lugares de aquí. Debería que... Yo casi no he ido a ningún lugar. y pues como ustedes ya saben aquí mi primer ley es mi camarógrafa cuando vamos a hacer los vlogs de compras si, así que si tienen alguna opinión en contra me lo pueden decir a mi déjame ver los comentarios en contra para abajo igual voy a seguir hablando como yo quiera no he visto el vlog de compras el último que fue en la plaza en la gran plaza de Guadalajara por aquí les dejo referenciado el video para que vayan y lo vean saca otro con delineador bueno, este para ti y este para mi y vas a... y vas a... y vas a... y vas a... ay no gracias si, ahora yo ciérrelo ciérrelo andale si, en serio wow dorado con más dorado tú andas con todo el dorado andas con todo muy chino tan perdón mientras tanto ¿cuál sería el otro propósito? mi otro propósito es aprender coreano pero está muy difícil así que voy a empezar mejor con el inglés aquí creo que es más práctico pues el mío sería yo creo cuidar un poquito más de mi salud que luego me da riqueza y no me reviso no 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 el mío y pintarla vamos a sacar el siguiente papelito que sería vamos a sacar el papelito contornos con labial ok ¿es en serio? ¿puedo tocar otro? o sea ¿cómo me voy a hacer el contorno con esto? ok 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 o sea no vamos a contornear nada ¿y yo qué? mínimo vas a tener que contornearte yo voy a parecer esta fresita ahí está huele a huele que tengo bueno y a esto el siguiente es mi propósito mi siguiente propósito es tener mucho dinero combina con tus con tus ojos yo huele yo también huele a dulce yo también yo también mmm yo no sé yo no sé como me voy a difuminar eso no sé creo que sería tratar de hacer más ejercicio este ¿sí? hacer alguna actividad física no sé nada no sé como y acá tengo el otro que era contornos con contornos, es en serio ahora me lo saco porque está muy alto y tenemos el son son tres si no sé que es wow a ti ya conoces tus cosas pero no, 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 no o dame como no yo creo que no ok bueno yo voy a agarrar esta que nunca la uso hoy andamos finas who cares ah mira si tiene brillito pues si si tiene brillito no oh cosita la loca que le gusta el maquillaje de fantasía o que onda oye pero esto está extraño dice que es bronzer y esto parece iluminador o sea tiene más pinta de iluminador que de bronceador pero no se ve tanto no ese es el chiste o sea brillo como de un iluminador ya ven tan parraba es que estaba es que estaba ¿qué? con rubor con rubor tenemos estos ruborcitos de por acá es una tramposa ah que bonito ¿cuál es? ¿cuál es? allá que se me queda viendo pero ella es tramposa porque ella conoce sus paletas no pero no o sea casi todos son iguales y ta casi todos de los rubores tienen el mismo tamaño te compartiría pero luego te van a pedir no pero tú tienes con todo dosita dosita de hecho en el siguiente propósito no es cierto ¿cuál es de mí? mi siguiente propósito es irme a vivir a otro lado ¿sí? chan 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 no te voy a abandonar o sea aquí mismo pero en otra casa no no o sea si no vas a ampararse no porque vas a poder ir para allá ah ¿verdad? el mío sería tal vez sería dedicarle más tiempo a tratar de involucrar al niño con sus mascotitas porque pues como que les tiene miedo y como que no entonces necesito que se involucre más con sus mascotas para que no les tenga miedo un dos la boca la boca ¿con qué le quiero batar? con rímel rímel jajaja 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 la boca va a ser con rímel a ver un poco y rímel jajaja jajaja este se va a atarme de otro jajaja 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 hija de mae ¿qué? ¡se me tocó el moradito! ¡se me tocó el morado! no canero ve ¡sácalo! jajaja ¡se me tocó el morado! jajaja 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 creo que sería de avanzar más profesionalmente a lo que hago, sabes que estoy un poquito loca, pero quisiera como avanzar un poquito más en eso, en eso es lo que yo también estoy ahorita estudiando, entonces sería como que tratar de este año avanzar lo más que pueda para terminar pronto. Y estar 100% en lo que va a ser mi negocio. Listo, pues medio listo, pero bueno si medio listo. Y pues bueno este es el resultado de nuestra make up, que tal les pareció, déjenme saber aquí en los comentarios abajito que les pareció, cual les gustó más. Y pues bueno, nos dejen saber aquí abajo y pues bueno, ya nada más, y pues bueno, digo mucho, pues bueno chicas, han dicho con el bueno, como que no es bueno, quieren bueno. Bueno, ¿quién? Chicas, pues suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, si les gusta mi contenido y también piquen a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, déjenme un like y un comentario aquí abajo, yo les dejo un corazón bien chonchito allí. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, lo que es Instagram, Facebook y Snapchat y también pueden seguirme a ella en su Instagram o en su Facebook, aquí se los voy a dejar también. Y pues bueno, las próximas nominadas a hacer este reto, y espero que lo acepten, es mi amiga del canal La Aguja Rosa, que la reto a hacerlo con su hija. ¡Ah! ¡Con su hija! Con su hija, porque ella tiene una hija así pequeñita, entonces la reto a hacerlo con ella. Y también voy a retar a mi amiga del canal de Marti Velázquez, por si ves este, pues espero que hagas este reto. Y pues bueno chicas, nosotros nos despedimos, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!